Rubén Darío, no sufras más. Es verdad amigo, mejor brindemos por ella. Pero brindar por ella, si no vale la pena. Está bien, brindemos amigos. ¡Salud! Y esto es, un éxito más, de tu grupo ideal, en stand-up, y producciones novedales. Con caché, ¡sí señor! Yo bebo, de esta botella, trago amargo, que envenena. Yo bebo, de esta botella, trago amargo, que envenena. Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas. Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas. Inmenso amor, que no lo puedo olvidar. Un vacío ahí en mi alma, llegó herido el corazón. Que no lo puedo olvidar, un vacío ahí en mi alma, llegó herido el corazón. Existen muchos recuerdos muy difíciles de olvidar. Existen muchos recuerdos muy difíciles de olvidar Momentos llenos de amor que hoy solo son mis tormentos Momentos llenos de amor que hoy solo son mis tormentos ¿Por qué llorar si ya no me quieres más? Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla ¿Por qué llorar si ya no me quieres más? Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Lo mejor es olvidarla y más nunca recordarla Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas Yo tomo para olvidar, pero no juro mis penas Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena Yo bebo de esta botella, trago amargo que envenena